Tenemos conectado del otro lado al amigo Carlos Fara, analista, prestigioso analista político. Carlos, ¿cómo te va, Rolo? Bajo de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Nada, cuatro meses de gobierno de Milley, muchos idas y vueltas, el Congreso siendo protagonista, Milley también apoderándose claramente de la agenda, con muchos idas y vueltas, una posición que brilla por su ausencia, un montón de cosas para analizar. ¿Cómo ves estos cuatro meses, Carlos? Mira, primero creo que lo positivo es que el presidente fijó su autoridad, comparado, digamos, sobre todo con la última etapa del gobierno de Alberto, Milley el que manda, la agenda que estamos discutiendo es la agenda del gobierno, indiscutiblemente, todo lo que se analiza, digamos, tiene que ver con lo que hace y dice el presidente, me parece que logró transmitir, digamos, que venía a convulsionar el sistema, sin lugar a duda, que hay una agenda de cambio, que no es una agenda tibia, y me parece que en todo eso, digamos, el presidente ganó puntos, y por otro lado, el hecho de que, bueno, obviamente, digamos, este va con una inflación en tendencia de baja, claramente. Por el lado de lo negativo, diría, está claro que el gobierno hasta acá no logró sacar ninguna ley en el Congreso, me parece que eso tuvo que ver con ser demasiado ambicioso en el plan de reformas, y falta de profesionalismo para poder llevar adelante algunas cuestiones, ¿no? De hecho, la anterior ley Omnibus quizás podría haber sido aprobado, si no hubiese, digamos, subido cierta falta de experiencia en ese punto, me parece que a eso no le ayuda el exceso de confrontación, y luego, bueno, nada, en mi ley, su equipo y todo el sistema están aprendiendo cómo es en estas nuevas circunstancias a llevarse con este experimento. Viste, Carlos, que no quiero exagerar, ¿no? Pero es muy cierto, me quiero detener un poquitito en el manejo claro de la agenda que ejerce mi ley sobre muchos de nosotros, ¿no? Y realmente lo que se abra es lo que él plantea, ¿no? En eso hay que ser claro y hay que darle a la derecha la agenda claramente la maneja Javier Milay. Yo no quiero exagerar, pero viste que los grandes liderazgos, y después me voy a meter y quiero que analicemos la falta justamente de liderazgo en la oposición, pero los grandes liderazgos en la Argentina surgieron a partir de muchos líderes justamente que no sólo manejaban la agenda de otra manera, sino que también eran tremendamente pragmáticos y eran proclives a los volantazos. El último, si se quiere, es Menem, y no hablo de ideología ni de política, hablo de datos concretos, ¿no? Perón, si querés, y si querés nos vamos a principios del siglo, podemos hablar de Roca. ¿Exagero si Milay se acerca a esta cuestión o no? No, definitivamente, digamos, es un... Independientemente de cómo le vaya en el gobierno, ya per se el hecho de que haya llegado es un, para mi gusto, digamos, un par de aguas después de 80 años, ¿no? Digamos, en Argentina, todo, digamos, del nacimiento del peronismo para acá, todos los presidentes habían sido presidentes que habían surgido del sistema político, con proscripción, sin proscripción, digamos, nombre más, nombre menos. Esta es la primera vez que eso ocurre, me parece que ya es un dato en sí mismo, para mi gusto es un par de aguas. Creo que, además, era lógico, digamos, que al no ser una cosa nueva, y además después del fracaso de los últimos dos gobiernos presidenciales, ese es el arrancamiento de la Argentina, que la sociedad aceptara un revulsivo, ¿no? Por lo menos como para mover el avispero. Después se verá efectivamente qué sucede, y estos liderazgos nunca son moderados, y nunca son, y nunca pasan desapercibidos, digamos, ¿no? Si efectivamente vienen a mover el avispero por su propia naturaleza. Es muy claro eso, es muy claro, y al mismo tiempo también deja de manifiesto que tendrá que ver también con la vara tremendamente baja que ha dejado el gobierno anterior, ¿no? Tremendamente baja. Pero digo, esto también, esta presencia de mi ley, esta suerte de manejo clarísimo de la agenda y un liderazgo que es insonayable, también deja clara, en contraposición, la tremenda ausencia de liderazgos opositores, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y en definitiva, no sé si le hace bien a la democracia, a mí me gustaría que haya una oposición sólida hoy y hace años también, ¿no? Sí. Es complejo vivir con solo una mirada, ¿no? Totalmente así. A ver, primero, porque eso, cuando no tenés liderazgo opositor, claro, lo vuelve al sistema más proclive a una hegemonía, ¿no? Claro. Digamos, naturalmente. A ver, es una situación rara, ¿no? Es una situación excepcional la que ha sucedido porque nosotros siempre estuvimos acostumbrados a un juego en donde si el peronismo perdía es porque había un liderazgo no peronista que lo reemplazaba, con el radicalismo... Sí, la Fonsín fue más claro, si quieres, en ese sentido. Claro, totalmente, digo, pero después, o en Alianza, ¿no? Digamos, en el caso de la BUE, inclusive, digamos, en el mismo caso de Macri, es la primera vez que el que llega, llega y entonces los dos tradicionales quedan sin liderazgo alternativo. En parte tiene que ver con el hecho de que si vos pagás una elección, naturalmente, digamos, en la exposición se produce una crisis y las necesidades de cambio, pero en este caso le pasa a los dos históricos, eso va a llevar mucho tiempo de recomposición, y, digamos, eso es lo que, de alguna manera, también le sirve al propio Millet para decir, bueno, la sociedad votó esto y hasta que los otros, hasta que se recompongan, van a llevar mucho tiempo. Tal cual. Vos sabés que recién nombrabas la palabra hegemonía, de alguna manera la relaciono también, y tal vez ahí viene la pregunta, ¿no? Esta idea de un Congreso que no digo que está en contra, pero sí, claramente, le ofrece liderazgos débiles a Millet, o por lo menos se le está haciendo complicado, vos lo decías al principio, ¿no? No ha sacado una sola ley desde que asumió, y en una de esas plantea que esta hegemonía se haga un poco más complicado. Hemos visto un Millet, no digo díscolo, pero sí, tampoco quiero decir antidemocrático, pero sí con algunas cuestiones para analizar, ¿no? Y esto justamente se da cuando él sabe, como te estoy planteando, esta idea de un Congreso tan difícil, ¿no? Tan complicado. Esta relación compleja de un Congreso difícil, y él con proclividad a ser hegemónico, ¿puede ser peligrosa? Bueno, a ver, digamos, puede traerle tentaciones, porque no nos olvidemos, digamos, que el gobierno recién empieza y hasta ahora, que ha tenido problemas, como cuando se le cayó la ley a Omnibus, pero no ha tenido una primera gran crisis, ¿no? De esa que te obliga un cambio de gabinete, etc. Entonces, desde ese punto de vista, está claro, digamos, que no sabemos cómo es Millet frente a una crisis real. Claro. De esas que te obligan, necesariamente, digamos, a barajar y algo de nuevo. Eso, digamos, para un personaje que como no tiene trayectoria política, no sabés cómo va a reaccionar en situaciones críticas. Me parece que ahí, digamos, tenemos un... Vamos a tener... Los cuatro años vamos a tener un gran interrogante. Tal cual. Tal cual. En medio de esto han empezado a surgir cosas, ¿no? Más allá de que, bueno, seguramente esta noche a Millet los vamos a escuchar en cadena nacional hablando o defendiendo esta suerte de plan económico, seguramente en esta cadena nacional se hablará mucho más de números que de otras cuestiones, pero hay subsacente una cuestión que me parece a mí esta puntita de AISW que empieza a asomarse a partir de la marcha por las universidades, ¿no? Que está sumando cada vez más adhesiones desde el arco político y al mismo tiempo vemos cómo el gobierno no está cediendo en estas cuestiones de presupuesto. Uno, si estuviera en París, diría que el gobierno está en peligro, ¿no? Sabemos lo que sucede con las marchas universitarias o las cuestiones sociales en París. No creo que sucede aquí lo mismo, pero ¿lo podés analizar como una pequeña punta de AISW respecto del rechazo social a algunas cuestiones de Millet o no? Sí, a ver, primero porque, digamos, toca a un sector, en su mayoría, a los otros, a un sector medio, claramente. Segundo, en un tema muy delicado que es el tema educativo, viste que cuando se planteó el pacto de mayo le reclaman que no está el tema educativo, ¿no? que es tan importante para el desarrollo de la Argentina. Tercero, porque más allá, digamos, de todos los cuestionamientos que puede haber en el manejo de las universidades públicas, está claro que es un valor, digamos, de la matriz cultural argentina, la universidad pública. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, se suman una cantidad de elementos que, de alguna manera, ponen sobre la mesa un detalle, un factor que hasta los propios que aprueban le cuestionan al gobierno que es cierta falta de sensibilidad, ¿no? Me parece que con el tema educativo, digamos, es un detalle complejo. Y ya sabemos, por ejemplo, lo que le pasó, digamos, a Adela Rúa, ¿no? y el ajuste que quería hacer López Mulfi sobre las universidades, López Mulfi duró dos semanas, Sí, sí, es verdad. Entonces, está bien, los tiempos cambian, pero de todas maneras yo creo que es delicado, es un sector muy movilizable, ¿no? Muy movilizable. Disimula su minoría con la gran capacidad de movilización, ¿no? Totalmente, y es que además sabemos que tiene, digamos, como mucha influencia sobre la generación de opinión pública en la Argentina. me parece que desde ese lado tomo, tomo, ya confirmo, digamos, tu presunción de que, ojo, son temas en donde una vez que metés el dedo es complicado, podés armar un cortocircuito demasiado grande. Sí, sí, coincido, coincido y me parece que no sé si desde el gobierno tienen demasiado clara esta situación que puede llegar a suceder. Te hago la última y como siempre te agradezco mucho, hemos de alguna manera analizado el arco político y me falta y no hemos nombrado al PRO, que digo, está callado, tiene gran parte del liderazgo en Macri y obviamente en Patricia y secundada por Petri. ¿Cómo estás viendo al PRO o aquellos, inclusive esta oposición dialoguista, se la ha denominado de un montón de formas, pero digo, ¿cómo estás viendo al PRO que en definitiva genera cierto aval a lo que ha generado Milley, pero que también a veces está un poco callada? ¿Cómo lo estás analizando? Mira, creo que primero necesitaba la consolidación del liderazgo de Macri formalmente en la presidencia del partido y eso, digamos, lo ha de alguna manera generado lentitud en la digestión de lo que pasó. segundo, en una situación compleja porque si Macri coincide en que esto era lo que él hubiera hecho si hubiera vuelto al gobierno y esto sale mal por alguna razón o que no sé, por mala praxis, es muy difícil de tomar distancia después de esto, ¿no? Digo, si esto sale mal entonces era lo que vos querías hacer y entonces vos de alguna manera avalaste por un lado, por el otro lado todo el conflicto interno entre Macri y Bullrich es algo que vemos los que estamos analizando. No lo ve la sociedad. No se refleja la gente, es cierto, es cierto. Para la gente Bullrich está dentro, es del PRO, entonces Macri está dentro y ese es un problema para Macri que todos sabemos digamos que tiene un conflicto aunque más no sea de liderazgo con Bullrich y la tercera cuestión es que si sale bien es mérito de Milley y si sale mal de alguna manera digamos que das un poco entrampado así que es una situación muy difícil y por supuesto con muchísima dificultad para que uno piense en que puede haber una especie de segunda de segundo tiempo de Juntos por el Cambio. Así es. Me quedo una en el tintero Carlos y te pido disculpas. Pensaba en esta aberración del autoaumento de los senadores la mano la avergonzosa mano alzada de Lustó y un montón de cuestiones y decía y pensaba y me quería saber qué pensabas vos esta cuestión de que en definitiva esto que ha sucedido con los senadores no termina más que dándole una mano a su discurso anticasta a Milley ¿no? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque además no son situaciones en donde se dio un debate franco ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar sobre el tema y como no se dio un debate franco obviamente termina en la opinión pública de la peor manera ¿no? que es frente a la sospecha digamos de componendas ¿no? Eso eso sin lugar a dudas es así también es absolutamente cierto que la película no termina acá ¿no? Sí habría que ver a medida que va pasando el tiempo si este si este este auto auto aumento de los senadores no tiene detrás alguna otra contrapartida política una especie de sí sí te entiendo y me quedaba pensando también en la figura de Villarruel ¿no? no digo que ha sido manchada pero en algunos sectores del oficialismo le reclamaron muy por lo bajo si se quiere una actitud diferente ¿no? más allá de lo que dijo que bueno es legal que ya no puede hacer nada se quedó solo el eso ¿eso también puede generar alguna manchita algún problema al presidente o no? No no lo creo primero digamos está claro que también para la opinión pública mi ley es una cosa y Villarruel es otra ¿no? independientemente de los conflictos que pueda haber segundo una Villarruel con buena imagen digamos con tan buena imagen como la del presidente este es un detalle tercero una Villarruel que tiene que convivir con un congreso en contra ¿no? que ni ella maneja sus propios siete senadores los siete senadores de la ciudad avanza entonces digo yo me pongo en sus zapatos y digo tiene que sobrevivir y algún costo digamos de vez en cuando tenés que pagar ¿no? así es me da la impresión que ella la verdad es que está demostrando digamos un nivel de astucia y de habilidad política importante sí, sí creo que era insospechado en algún punto la verdad que se ha revelado no digo como un futuro de animal político pero más o menos ¿no? se ha revelado totalmente de acuerdo muy interesante así es así es Carlos es un enorme placer compartir tus razonamientos y tu mirada de la Argentina cada tanto aquí en la trinchera para mí es un regalo y cosa que te agradezco muchísimo que tengas la experiencia de atendernos cada tanto por favor para mí también que tenga lindo día muchas gracias eran amigos Carlos Fara analista político presidente de los analistas ¿no? o algo así un enorme una enorme pluma y un tipo muy sagaz en el análisis aquí de la Argentina